No te pierdas hoy, el próximo episodio de Gulizar. ¿Murat? ¿En serio crees que me da miedo la prisión? Bien, Susie. Yo lo conozco muy bien, sigo su trabajo y ha trabajado con los mejores artistas en Turquía. ¿Qué es esto? No ha ocurrido nada entre nosotros y no ocurrirá. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien nos verá? Un nuevo episodio de Gulizar. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!